La esperanza que a tu planta señora se arrodilla priana Nuestro puerto perdimos, nuestra nave naufrada Sin rumbo a la tiniebla de este valle de lágrimas En el resuplicante nuestra voz se llama Oh misericordiosa, vuelve no tu mirada Y lleva a nuestro barco con brisa de bonanza A Jesús navegante de tu divina entraña Capitana clemente, dulcísima esperanza Siempre vive en María, Lujen y Adriana Por ella y por tu sigo, Madre de Dios y Santa Rueba para que un día podamos echar ancla En el puerto que Dios nos promete Como segura patria Amén Amén Viva el santísimo grito de las tres caídas ¡Viva! Señora de las esperanzas de la niñada ¡Viva! 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 ¡Viva!